Hola a todos, soy Noelia Mata, soy psicóloga colaboradora de LIER. En este vídeo os voy a mostrar la importancia de las emociones. En este proceso que estamos viviendo todos, en el que estamos en confinamiento y en aislamiento, nos pueden abrumar las emociones porque no estamos acostumbrados a conectar con ellas. Las emociones no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. De hecho, todas las emociones contienen información con mucha sabiduría. No hay emociones buenas y malas, hay emociones agradables y desagradables. Dentro de las desagradables tendríamos la tristeza, el enfado y el miedo, que son emociones que contienen información. Por ejemplo, el miedo nos dice que estamos en peligro y nos avisa de que nos tenemos que proteger. La tristeza nos está diciendo que hay pérdidas y tenemos que hacer un cambio y una reorganización. Nuestro cerebro está preparado para los duelos y para procesar las pérdidas. Y por otro lado, el enfado nos dicen que nos están sobrepasando nuestros límites, nos están invadiendo y tenemos que asertivamente comunicarnos para que podamos defendernos. Las emociones agradables nos encantan a todos, nos encanta estar felices, tener alegría. Pero en estos momentos que están ocurriendo, están surgiendo emociones intensas, como es miedo, como es enfado, como es angustia, que es un sentimiento, porque ya tendría pensamientos negativos. La diferencia entre sentimiento y emoción es que la emoción es acorde a una situación específica y sin embargo los sentimientos están mezclados también con pensamientos negativos. En el caso de estas emociones y sentimientos, nos están llevando a abrumarnos por ello. Y quiero deciros que no estamos aislados del todo, que tenemos la comunicación mediante online, mediante la vía de internet y que es súper importante que podamos expresar nuestras emociones y compartir nuestro dolor, porque esto nos ayuda a procesarlas, a expresarlas. Es decir, dicen los especialistas, hablamos de que el hemisferio derecho es que se activa con una emoción intensa y que cuando cogemos y nombramos con palabras, que es el hemisferio izquierdo, el del lenguaje, se habla de nombrar para dominar. Por otro lado, también podemos estar felices, entre comillas, en estos momentos. Podemos tener pequeños momentos de felicidad, ¿vale? No es incompatible. ¿Cómo? Pues disfrutemos del presente. ¿De qué manera? Por ejemplo, a la hora de tomarnos un té, de comer, hagamos uso de nuestros sentidos. Saboreémoslo, estemos un tiempo oliendo, despacio, ¿vale? Es posible esto. También es posible disfrutar. Si estamos con más gente, de un abrazo, de notar un poco los rayos de sol, de estar en el ahora, que es realmente lo que podemos hacer para poder vivir mejor. Espero haberos ayudado. Juntos vamos a ganar esta batalla con resiliencia. Muchos saludos a todos. Muchos saludos a todos. Gracias.